Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, Dios me les bendiga, muchísimas gracias a todas ustedes nuevamente por estar acompañándome en este nuevo video donde les voy a compartir lo que es la decoración de mi sala. Les agradezco todas sus muestras de cariño en cada video, mi gente, de verdad que son muchísimos comentarios que me han dejado y les agradezco de verdad de todo corazón todo su apoyo en esos lindos mensajes que me estuvieron dejando en la decoración de mi árbol. Muchísimas, muchísimas gracias por todo su apoyo también en los videos de manualidades, mil gracias. Y bueno, yo ya les había dicho que tenemos nuevo sofá aquí en mi casa, gracias a Dios, el cual me emociona muchísimo, lo estaba esperando para compartirles esta decoración el día de hoy. En la segunda parte les voy a compartir ya lo que es la decoración de las mesas, a lo mejor hoy en día vamos a estar decorando también la chimenea, algo súper sencillo, así es que espero compartírselos hoy en día con la decoración de la sala, así es que no se pueden perder los futuros videos de las mesas de entrada, el comedor, los baños, la habitación, así es que ya vienen todos esos videos, si Dios así lo permite y ustedes también me permiten seguir entrando en sus hogares, así es que pónganse cómodos y vamos a comenzar con esta decoración y con este cambio en mi sala, el día de hoy. Uno de los cambios que yo ya estuve haciendo fue de colocar lo que son las cortinas, no se las compartí en el video de compres, ya que todo esto se los compartí por medio del canal de vlogs cuando las estuve cambiando y todo, aunque déjeme decirle que lo pensé muchísimo en dejarlas, ya que pues como que ya estoy acostumbrada al mismo estilo de las cortinas y dije bueno Johanna date la oportunidad de estar haciendo un cambio diferente con tus cortinas y bueno al final me gustó, me encanta como se ven así abiertas, en la noche yo las cierro y se ve bonita la forma de la cortina, pero algo que hice fue de estar colocando esas coronas que me encantan, esas sí ya se las compartí en un video de compras, las compré el año pasado, un descuento creo que fue en Johan, pero me encanta como se ve así, puedo estar viendo, perdón lo que es el paisaje, me encanta como se ven los árboles, se está lloviendo y todo se puede ver pues normal. Y bueno aquí tenemos una calle principal, las casas están como más retiradas al frente, así es que me gusta como se ve la cortina, sé que hay gente que le gusta tener privacidad, a mí también mi gente, pero en el día yo prefiero tener mis cortinas abiertas y en la noche estarlas cerrando. Y bueno ya lo del árbol ya saben, otra cosa que vamos a estar incluyendo va a ser la lámpara también que tenemos de piso, solamente decidí dejar lo que es una lámpara de noche, ya que en la otra siento que está muy pegada a mi árbol y quiero pues que la tensión de aquí de mi sala pues más que todo sea lo que es mi árbol. Ahora sí vamos a comenzar a colocar ya lo que son los cojines, luego pasamos con la mesita con la lámpara y vamos a finalizar con la mesa de centro. ¡Gracias! 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 Ahora pasamos a decorar la mesa de centro, ustedes saben que siempre me gusta cargarla y hoy no va a ser la excepción con lo que vamos a estar colocando. Esta bandeja ya me la han visto y si quieren también saber a detalle sobre los venados y todo eso, les dejo el video de compras en la cajita de información. ¡Gracias! 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 Vamos a pasar ahora a la chimenea, miren, estas yo las compré el año pasado, se las compré a Fara en Inspire Me Home Decor, tengo dos, no las utilicé, también les estuve comprando estas otras, miren, estas las quiero colocar como aquí para que cuelguen y lo que son estas rojas son, Dios mío, creo que hace unos tres o cuatro años que yo las tengo, estas sí las compré el año pasado en Hobby Lobby y quiero estar utilizando estos ganchitos para estar colocando estas que se ven tan delicadas y no quiero que se vayan a quebrar y en la esquina creo que sí voy a colocar las mismas campanas que utilicé el año pasado, bueno, aún no estoy segura por ahí las conservo todavía y bueno, pues le vamos a dar un estilo diferente y quiero darle el toque rojo con estas ramitas que vean, son viejísimas, no sé si ustedes se recuerdan de estas. Gracias por ver el video. 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 Y ahora yo me despido de ustedes dándole las gracias por haberme acompañado una vez más porque se quedaron hasta el final de este video. No te vayas sin antes por favor regalarme tu like dejándome saber también aquí abajito en los comentarios que fue lo que más te estuvo gustando de la decoración de aquí de mi sala y en la segunda parte les comparto de la mesas Dios me les bendiga gracias como siempre por todo tu amor y cariño yo desde aquí les mando besos y nos vemos a todos ustedes abrazos a todos ustedes abrazos de oso, lluvia de bendiciones y los vemos con la segunda parte de esta decoración de mi sala. Bye.